Este el helado, el helado, el helado, si hay, pídalos Este el helado, el helado, oiga, pásele, seis sabores Si hay, si hay, pídalos Seis sabores naturales, oiga, pásele, un heladito, oiga, seis sabores Hay helado, si hay, pídalos, un heladito, oiga, un helado Seis sabores, nada más, oiga, pásele Este el helado, el helado, el helado Este el helado, oiga, el helado, el helado, si hay, pídalos Este el helado, el helado, oiga, pásele, seis sabores. Si hay, si hay, pídalos. Seis sabores naturales, oiga, pásele, un heladito, oiga, seis sabores. Hay helado, si hay, pídalos. Un heladito, oiga, un helado. Seis sabores nada más, oiga, pásele. Este el helado, el helado, el helado.